Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 165 El número 165 es una combinación de las energías del número 1, los atributos del número 6 y las vibraciones del número 5. El número 1 infunde los atributos de creación, nuevos comienzos, logro e inspiración, autoliderazgo y asertividad, iniciativa, instinto e intuición. También se relaciona con crear nuestras propias realidades, con nuestros pensamientos, creencias y acciones. El número 6 se relaciona con el amor por el hogar, la familia y la domesticidad, el servicio a los demás y el altruismo, la responsabilidad y la confiabilidad, la provisión para uno mismo y los demás y la crianza. El número 6 también resuena con fuerza de voluntad personal, independencia, iniciativa, acción y superación de obstáculos. El número 5. Resuena con los atributos de tomar decisiones de vida y cambios importantes, adaptabilidad y versatilidad, ingenio, motivación e idealismo. El número 5 también se relaciona con hacer las cosas a tu manera. El ángel número 165 es un mensaje de tus ángeles, de que te apoyan plenamente, mientras aprovechas la oportunidad para realizar cambios positivos en tu carrera, empleo, hogar o residencia o problemas de relación. Usted sabe exactamente qué cambios deben realizarse y depende de usted realizarlos como sólo usted puede hacerlo. Los cambios resultarán beneficiosos a largo plazo y le permitirán manifestar sus deseos para el siguiente paso o etapa de su vida. El ángel número 165 es un mensaje para que no permita que ningún pensamiento negativo o temeroso le impida realizar los cambios que desea. Confía en sus mensajes intuitivos, actúe según las instrucciones y estará muy satisfecho con los resultados finales. El ángel número 165 indica que está sanando en todos los niveles y esto te permite estar abierto a un amor mayor y o superior. Libera cualquier ira residual y falta de perdón de tu corazón y mente y deja ir las emociones y apegos viejos y rancios. El ángel número 165 te pide que traigas energías nuevas y frescas a tu hogar y entorno familiar o que inicies un proyecto relacionado con algo que te interese y veas a dónde te lleva. Segunda parte. Sanación con cristales. Significado y poderes curativos de las piedras preciosas rojas. El rojo debe ser el color más poderoso de todos. Representa pasión, peligro, ira. Genera emociones de todo tipo dentro de nosotros, incluso aquellas que pueden parecer extremos opuestos. A lo largo de la historia y en cada cultura, las piedras preciosas rojas han sido deseadas por su rareza y poder, codiciadas por reyes y sultanes, disputadas por los imperios y conectadas con el amor, la pasión, el romance y simbolizando la buena salud y la vitalidad. Están asociadas con el chakra raíz en el sistema curativo espiritual y tradicional hindú o yoga. El chakra raíz lidia con los sentimientos de seguridad y energía física. Si no has visto el video del chakra raíz, te invito a que lo veas en el canal. Los orígenes de las emociones radicales que el rojo puede inducir se remontan a nuestra historia primitiva, cuando el rojo significaba sangre, fuego y carne. También podía significar que las frutas y vallas estaban maduras y listas para comer, o en cambio podía significar veneno y peligro. Los cristales y piedras preciosas rojas ofrecen protección, coraje, vitalidad, resistencia y energía. Hoy vamos a observar algunas de las piedras preciosas rojas más poderosas y significativas. Rubí, la piedra del amor. Granate rojo, la piedra de la salud. Espinela roja, la piedra de la inmortalidad. Zafiros rojos, la piedra preciosa de la sabiduría. Circón rojo, la piedra de la virtud. Turmalina roja, la piedra receptiva. Ópalo rojo fuego, la piedra del ave del paraíso. Cuarzo rojo, la piedra del amor y la felicidad. Otras piedras preciosas rojas, la cornalina, el jaspe, la labradorita andesina, el coral, el ágata, diamantes rojos, el verilo rojo, y existen muchas más. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada, porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.